Creo que tranquilo, no hubo ninguna molestia y contento con eso. La rodilla hacía un conflicto de pronto, por lo que se apretó con Deportivo Quito, vino a buscar, de pronto asociaba el ritmo del gotero. La verdad, nosotros sabíamos que Deportivo Quito fue un equipo, juega muy bien de visitante y nos complicó, para parecer a Dios salió el gol y mostró el puse. Se le dio el gol como propio, muy buen centro. La verdad, sí, creo que no hay tiempo que no tiene un buen centro así y contento. Fue Torio Valencia a distancia celebrando tu juego, ¿eh? Creo que eso es importante, que es un jugador como tuyo, que estés pendiente. ¿Por qué lo molestaron al Gordo Lucho cuando se rompió la camiseta, el gol que marcó la semana anterior? No, creo que, como lo celebró, creo que cada gol que hace lo siente mucho y eso es importante. ¿Por ahí asignatura pendiente corregir en los centros también con Juan Carlos? ¿Perfeccionarlos más, tal vez? Puede ser, puede ser. Como digo, y ustedes saben, vengo de una lesión, pero creo que poco a poco lo ganarejo de Cuba, ¿no? ¿Y de este Muncho Luna, qué apuntes tienen por ahí? Bueno, todo, creo que Muncho Luna es buen equipo. Lo hemos hecho ahora en esta fecha visitante. Creo que va a estar lo último y creo que va a ser bonito partido. ¿Sigue la ilusión de sumar puntos porque está en este momento del campeonato? Sí, sí, creo que la ilusión está en la carrera. Todo depende de nosotros. ¿Hay que recuperar el ritmo para la selección, Juan Carlos? Sí, creo que eso es lo que preocupa un poco, pero bueno, creo que en los partidos, en la continuidad de los partidos, creo que recuperar el ritmo. Juan Carlos, el profe Reinaldo y todos sus compañeros en la selección estuvieron muy pendientes de su reinicio acá en este partido el día domingo. ¿Contentos con su actuación y contentos porque usted le puede brindar una manito en la selección en este Mundial? La verdad, creo que eso es importante que estén pendientes de uno. Eso lo hace esforzar más a uno, pero bueno, tranquilo, seguir trabajando y hacer una cosa bien. Juan Carlos, ¿se dice que el último partido con Barcelona será en el clásico lastillero porque prácticamente ya estaría con rumbo a Italia? No, no te puedo decir nada. Pero antes de Italia, Juan Carlos, ¿está lo de Holanda, Ecuador? Ah, sí, creo que es un bonito encuentro ya. ¿Ya tiene la visa, no? Sí, sí, pero primero creo que hay que hacer las cosas bien acá. ¿Se siente fijo en la nómina de 23, Juan Carlos? No, 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 como yo siempre digo, no hay fijo hasta que se vea la lista, ¿no? Gracias, gracias, Juan Carlos.